Salimos los dos con el mismo tiempo. El Palacio Inquilativo. Unas mesas que se armaron acá con muy bien producciones. Tenemos a Barón y Coz. Que miren que es algo horrible. La próxima partida yo arranco con dos minutos y vos con tres. Mirá, mirá, mirá. Mister Cemento. Vamos Cemento. Convérselo a Cemento. Mirá lo que juega este otro monstruo vos. Pero convérselo Barón. Es un grande pirata. Como poco habéis visto. Ah, no, no. Ah, querés esconder. Esconderijo, dice. Mister Cemento hace tiempo que no sale en las partidas, no? En el canal. La otra lo vimos allá en el 360. Tenés un caballo un poco enfermo, Barón. Ya sale mi caballito enfermo, mirá. Un poco. Ah. Quieres cosas. Eso se fue, mirá. Se fue. Se fue. No me gusta el acertijo, no me gusta el acertijo. Y a todo esto no estás ni bien ni mal. Yo nunca estoy mal. Esto no es cuestión de tiempo, eh. Mirá. Vamos a obligar a que se abra como un libro acá. ¿Qué? Como libro de misa. Lo quiere poner como libro. Ah, no, ah, no. Como libro de misa. Esconder. Vamos a ver. Oh, qué barro. Como ha conversado Barón, eh. Qué barro, Barón. La táctica. ¿Llevarlo o no? El habla. No, vamos acá, mirá. Ahí. Cortito, chiquito en vivo. Toda rara. Muy rara esa jugada. ¿Y eso qué dice? No sé. Una mía. Es una jugada como otra cualquiera. ¿Tuyo? Sí. Sí. Comió. Coma. ¿Cómo va a ser comido, no? Acá está sin flash. Mirá, mirá, mirá. Sin flash, acá está. Mirá cómo lo conversó Cemento también, eh. Sí, sí. Sólido, Barón, eh. Bien jugado, Barón. Ahí va, bien. ¿Este tipo qué le pasa a vos? ¿Y ese caque lo vio? ¿Ahí? No. ¿Qué le pasa a este tipo, vos? No. ¿Qué es lo que le pasa a este tipo? Bueno, y acá me parece que los problemas se multiplican. Más comida. ¿Qué le pasa a este hombre, vos? Bueno. Está crazy, men. Sacale del tablero también. Me parece que esto se termina, eh. Está crazy, men. Sí, sí. Defendente con uñas y dientes. Con uñas y dientes. Está crazy este, men. Claro. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Que todo sube. Que todo sube. ¿Y hay que jugar lo que hay que jugar? Hay que jugar eso. No puedo. ¿Eso? No puedo. ¿Qué hijo de eso? ¿Y esa estriba por qué me da? Es como jaque. La verdad que... Hay que ver. Comer. Hay que ver. Se nos fue, se nos fue, lamentablemente, después de eso, se nos fue de cemento. No, no, pero... No quedando otra. Acá no es bien parón. Acá es para el sofá. Acá es para el sofá. No, 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 no.